Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonrían las que ellas les metían, un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonrían las que ellas se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kindle María, y mi primer amor se llamaba Talía, tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía, y las de PR que todita son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión, y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quise amudarme con todas pa' una mansión, el día que me casé te envío la invitación, muchacho deja eso, hey. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, hey, pero no hay poda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, hey, hey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó, co , co , co, 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 co. Y Titi me preguntó, co, 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 co. Y Titi me preguntó, co, 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 co. Pero ven acá, muchachi, ¿para qué tú quieras tanta novias? Me lo voy a llevar a la toa pa' un biy, un bip, Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonrían las que ya les metí en un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye muchacho del diablo azaroso, suelta ese my baby que tú tienes en la calle, buscate una mujer seria pa' ti, muchacho del diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo, eh, eh, yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío, si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito, ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito, ey, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón, ey. No te enamores de mí, no te enamores de mí, ey. Sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no. Sorry, yo soy así, ya, no quiero ser así, no. No sé si es casualidad que yo me sienta así, siempre que tú estás cerquita de mí. Dime, dime, qué me hiciste, qué droga me diste, que desde aquella noche no soy igual. Tú me miras y empiezo a sudar, siento que puedo volar. Baby, la noche ya está haciendo efecto, mi mundo está adiós y me siento perfecto. Porque estás tú aquí, moviéndote así no pares. Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes. Porque la noche ya está haciendo efecto, mi mundo está adiós y me siento perfecto. Porque estás tú aquí, moviéndote así no pares. Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes. El gatito tuyo te perdió por negligencia y yo que no creo en la abstinencia. Esta noche en la cama va a haber turbulencia, qué rico tu mamá. Te voy a dar la permanencia, ese es tu título de eminencia. Joder, yo tengo licencia desde que fuimos a Florencia. Te puso más picha, pero no pierdes la esencia. No, no, de Carola. No, 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 anda sola. No, 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 le digas hola. O vas a hacer otro pa' la cola. Tu pica te me mola. Yo soy fan de esa popola. No es la pica y la endo, la coca y la rola. Eres tú quien me controla. En tus ojos veo el mar, mami, llévame en tu ola. Hoy me siento bien puta, repiola, ey. Porque la noche ya está haciendo efecto. Mi mundo está adiós y me siento perfecto. Porque estás tú aquí moviéndote así no pares. Baby, tú eres mi droga. Esta noche no le bajes. Baby, tú eres mi droga. Baby, tú eres mi droga. Hace mucho tiempo le hago caso al corazón. Y pasan los días los meses pensando en dolor. Ha llegado el tiempo para usar la razón. Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, vende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tuyos acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con eso yo tan lindo Que con eso yo tan bien, hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío, bueno, a ti yo te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye, bye a los culos, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame con eso yo tan lindo Que con eso yo tan bien, hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con eso yo tan lindo Que con eso yo tan bien, hoy he vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de lunar cerquita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no mire roles Vamos a bailar doscientos canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, prende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más veremos dos, tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con eso yo tan linda Que con eso yo tan bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con eso yo tan linda Que con eso yo tan bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con eso yo tan bien Ey, ey, me tienes el bicho ansioso Ey, ey, quédate en cuatro, que se ve precioso Ese culito es un tramposo Ey, si abres una iglesia, mago religioso Exquisito, delicioso Me la como y ni reposo Ey, ey, baby, lo nuestro es amistoso Ey, pero si tú quieres cuando sea soy tu esposo Ok, sí, sí, encima de mí fue que te conocí Ey, mami, tú eres así No te hagas, yo también soy así Ok, sí, sí, encima de mí fue que te conocí Ey, mami, tú eres así Ey, mami, tú eres así Ey, mami, tú eres así No te hagas, yo también soy así Porque yo soy un cuero y tú también Y tú también Y tú también Si el calor es de noventa El agua cero es de cien Vamos a pasarla bien Pero dale easy, easy Ey, que sabes que soy pisi Ey, y enamorarme es bien fácil Ey, pero olvidarme es difícil Ey, pero olvidarme es difícil Mami, dale easy, easy Ey, que sabes que soy pisi Ey, y enamorarme es bien fácil Ey, pero olvidarme es difícil Pero olvidarme es difícil Y nadie se ha enterado Todos los mensajes archivados La baby estudió psicología Y conmigo hizo el doctorado Me tienes desquiciado Ey, tú me prendes como fósforo Contigo hasta en los semáforos Ey, yo no sé qué opina el horóscopo Nah, pero picheo ven y pártelo Corriendo canal hasta encajarnos en la orilla Va a buscarme novia pa' que tú seas mi chilla Ey, te gusta ir a la milla Ey, ven y ósame de silla Si quieres madrugos pa' hacértelo temprano En lo que acaba el verano Estos dicen que ese culo lo hizo el cirujano Y fue Diosito con sus propias manos Ey, ey, ey Siempre te doy con los troyanos Ey, ey Si preguntan di que somos primos lejanos Ey, ey, ey Tranquila, no debo decirte amo Nah, nah Porque yo soy un cuero Y tú también Y tú también Si el calor es de noventa El agua cero es de cien Vamos a pasarla bien Porque yo soy un cuero Y tú también Y tú también Si el calor es de noventa El agua cero es de cien Vamos a pasarla bien Pero dale easy Easy Ey, que sabes que soy pisi Ey, y enamorarme es bien fácil Ey, pero olvidarme es difícil Ey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto y en la calle ando suelto Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Ey, ey Ey Tú no eres bebecita, tú eres bebezota Frikito una más se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ey, wow Mami, dime dónde deja de resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me zumbes Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Uf Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite No teme arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando a ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo May nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey Pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Y de ellos me porto bonito Y del mundo Drop' Si yo no te creo Tú no me escribes Si tú quieres te busco Yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracida Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Todo es under water Baby, vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pare Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese majón que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste game over Porque no es pa' olvidar El perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Me gustan así Vi que tú, mami, qué rica te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla Dale, mami, habla Tú eres una diablona No te haga Pa' darte tabla Dale, mami, habla Tú eres una diablona No te haga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ey, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en luz En una playa por Bali, sino Cancún Pide otro moscomión Ey, que ando en nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota Nota, ven y choca Conmigo que se joda Eh, que se joda Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres bayaca Tú que eres bayaca Mami, tú que eres perra Tú quieres parar Tú quieres bailar Tú quieres bailar Nena Quiero un barco que se entregué a bajar Cuatro de la mañana Y Andrea Saliendo de la perla Muchos la critican sin conocerla Calle como un civic Inteligente como un tela Soñando con alguien Que pueda comprenderla Y no quiera cambiarla Solo quererla Solo quererla De la IUPI pa' la Inter De la Inter pa' sagrado Equivocándose de amores En lo que llega al indicado Quiere quedarse en PR No irse pa' ningún estado Pero todo se ha complicado Como si ser mujer fuera un pecado La demonia ha despertado Ey, una guerrera Una de arco Temperamental Ni un camarco A la buena beso y abrazo A la mala botellazo Sin soltar el vaso Le gustaba el basque Leer tú y hacer celazo Pero de esa niña Solo queda un pedazo Se ha buscado un par de casos Por no aguantarle chiste A ningún payaso Ey, mírala como camina Lo que le falta es la tarima Cansada de esperar propina Y de lo que su familia opina Pa' colma horas El gobierno la llama asesina Una diva campesina Chico Quédate en tu esquina Ey Y no pida rosa Si no aguanta espina No quiero que nadie me diga Lo que yo tengo que hacer Si ponen a hablar Y conmigo verán No van a joder Que digan lo que sea Yo subí bajo como la marea Se tratan de montar y tambarean Quiero a alguien que se atreva Que se atreva y me entienda bien Una loca que no quiere un loco Quiere vino tinto y sushi de yoko Días de playita, helado de coco Se merece tanto y recibe tan poco La ma y reza por un doctor ingeniero Y ella con bichotes y raperos Mi prima dice que es un cuero Y lo que nadie sabe es que a su corazón Le hace falta un suero Chinga cabrón se comenta Y aunque la ve jangueando Toda la semana no se ve contenta No, lo malo siempre se sabe Y lo bueno nunca se cuenta Joseando pa' la renta Llorando más de la cuenta No hay mujer sin herida Ni hombre que no mienta Ey Ella no quiere una flor Solo quiere que no la marchiten Que cuando compre pan no le piten Que no le pregunten Que hizo ayer Y a un futuro lindo le inviten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten No, nunca se lo quiten Porque ella es jefa patrona Y aunque casi, casi por dentro se desborona Sassy Carly se ve cabrona Sassy Carly se ve cabrona La vida va como overstrapping en Fórmula 1 Y bodybaker en Daytona Ey Andrea, acepto y que se mame un bicho las personas No quiero que nadie me diga lo que no tengo que hacer Si ponen a hablar y conmigo verán no van a joder Que diga lo que sea Yo subí y bajo como la marea Se tratan de montar y tambarean Quiero a alguien que se atreva Que se atreva y me entienda a mí Que se atreva y me entienda a mí A ver el día yo lo encuentro funny, funny Sigo mi sueño y buscando ese money Que no hay money, que no hay money Y yo sigo buscando ese honey, ese honey Pa' bailar Que diga lo que sea Verte en el VIP de Leito es un privilegio Baby, tú eres un mito, ese culito es un misterio Tú lo quitas porque te cojan y yo que me cojo en serio Y a Dios le voy a pedir que te lo explique Que tú estás muy dura, tú tienes el pique No te sorprenden todos estos bobos con ti que Tú lo que quieres, tú lo que quieres que te eche Ojalá y tenga suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, ma' tú eres arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo, ma' tú eres arte Ojalá y tenga suerte Si subiste un gestor es pa' que te lo comenten Si te mando un fueguito es que me tienes caliente Tú estás dura de espalda y más rica de frente Mami, yo le llevo a lo este Se parte este Baby, yo quiero darte la buena noche ¿Por qué te acuerdas? Y si se da Por fin nos vamos Y aquí yo le digas que sí Vamos a darle que andas bonito y suelto Bonito y suelto Se da delgato y tiene cinco de respuesta Yo quiero saber Con qué pantisita te acuerdas Baby, dime si tú te acuerdas Ojalá y tenga suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero ya voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, ma' tú eres arte Ya pagué pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo, ma' tú eres arte Ojalá y tenga suerte Pa' ganarte Y por más que me ignora, está imposible ignorarte El sol al lado tuyo, no es tan brillante Yo soy Da Vinci y tú mi obra de arte Tú eres arte Tú eres arte Igual que tu flow, Dios lo bendiga Llega y hasta la baby, te ligan Atominal y sin hacerte la barriga Tu ex todavía te hostiga Porque tú estás cotiza Toda la marca actualiza Baby, si fueras cristiano Baby, si fueras cristiano, hoy te puedo bautizar Quítate toche Ya te la quiero ver Que tú estás trending sin tenerte que joder Vente conmigo No podemos perder A ti te va a correr Ojalá y tenga suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, ma' tú eres arte Y yo pagué pa' verte Y voy a gustarte Todo lo que quiero hacerte Ella lleva un tiempo solia Pero en las redes no suena Ah, 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 ah Party, 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 party Se miró al espejo y vio que está buenota Vio que está buenota y quiere perder y coger una nota Te azota esa narcota cuando tú quieras Puesto pa' tus bellas peras y perder tela la noche entera Salor en la partera, nos fuimos sin que nadie viera Baby, que afrenta, tú quieres condo y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay, y encima de mi bicho es que te quiere sentar No tengo el trato sentimental, uh, el panty mojado La nota en alta, no me he bajado Y sé que estás soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Raúl Tú me gustas par, me gustas par Salimos de Trigao, nos fuimos pa' champar Corriendo con man, bebiendo champán Mañana te compro un day con Ay, ay, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesta, tú te apuestas y ¿quién se atreve? Dime quién se atreve, que en el hotel va a ser el hotel Party, 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 party. Party, 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 party Un bellaqueo bien nasty, el culo real pero las tetas son plastic Tiene un abdomen parece que hace fasting, pero cuando comes se los tragan a los mastic Ahora es fuerte en cuarenta, ahora te sateo, viviéndolo fuerte, le gusta el malo trajo Lo dejo atrás a su ex debajo del rejo, ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce, jugá' una pelima en Santurne La disco que apaga la lucha, ya que es esa nalga es un pa' que la use A ti yo me dejo que abuses, tú me tienes en un bucle Antes de que entre lo escupe, la puse a brincarle en la cama y se mea Party, 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 party Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a ver Contigo me sube lo verás Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos vamos a pegar Bebé, yo soy tuyo na' ma' Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Conmigo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' ma' Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' ma' Dile que tú eres mía, te la hay El dino favorito de tu mai El caco que tenía, to' la Jordan y la Nike Dile a tu pobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo te lo hacía Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás Que yo partico un vuelo Y a Yonaguni le llego Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás Que yo partico un vuelo Y a Yonaguni le llego Ay, no me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ay, si tú me pruebas de casa Ay, ese cabrón ni te abraza Ay, yo loco por tocarte Pero ni me atrevo a tetearte Tú con cualquier alfil aparte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande Eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi story Y subiste una pa' mí Yo que me he llevado en mil Ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás Que yo partico un vuelo Y a Yonaguni le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco, un millón de pesos Toda la noche arrodillado A Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me deves un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci, Givenchy Un Poodle, un Frenchy Y el pato a los monchis De tanto mariachi Me convierto en Itachi Oh, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Que yo voy a hacer que su chita y De mojana está toda que Toco ni más acá Toco ni más acá Que yo voy a hacer que su chita y De mojana está toda que Toco ni más acá Toco ni más acá No, 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 no Baby ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Yo a veces Dolce, a veces Bulgari Cuando te lo quito, después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Mami me tienes buqueado Están los títeres bailando motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mí sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Yo sé de dolce, de pulgar y cuando te lo quito Después de los parties, las copas de vino Las libras de Mari, tú estás bien suelta Yo de esa party, tú me ves el culo fenomenal Hoy yo debo orarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios, soy tu todo mujer Qué tal te está yendo con él Yo sé que al final Baby ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé ¿Qué es tu nombre? Eh, eh, tú eres mi bebé clan, no W druk Pero, todavía no has llegado a ver Are you in the Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Mami, si quieres nos quedamos como panas Entre tus malas decisiones yo no fui una mala vuelve Si a la felicidad le tienes ganas Ellos son el cabello negro y yo soy la cana Es que tú no cambias Te quita el panty y te pone mi suéter champion Siempre que estás borracha tú me llamas Y pasas las notas en mi cama No, baby No debía acusarme contigo, pero no Si te atraparon, molestate, pero no No digas que no te gustó No digas que no te gustó No digas que no te gustó Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Yeah, 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 yeah Baby, te extraño todos los días Nunca supe que te perdía Yo lo enrolaba, tú lo prendías Y el otro después que te venía Ahora la cama se me hace gigante Nadie me da besitos pa' que me levante Espero que el perrito de los jebos te espante No sé si fue la distancia O tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez Que mi nena no quiere volver Quizás necesita espacio O ir más despacio Hoy prendí pa' fumar Me puse a recordar y pensar Y no sé por qué no te amas Si tú me amas Y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos ¡Vamos! 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 Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami Cuando tú quieras, cuando tú quieras Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Ey Dime qué esperas Baby, te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y ya no siento nada cuando te encueras Dame, dame banda, eh En mi corazón ya tú no eres la que manda Se acabó por ti, ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos Dile al diablo que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team Parque abajo nuestro aniversario y San Valentín Ya no hay más Cristian Luz ni lo traes en satín Sigue lo que está verde Que tienes la culpa en lo que te muerde Quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes Y piensa en todo lo que te pierdes Pero te deseo suerte Ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste Tú nunca me quisiste No sé por qué me hiciste Pero te deseo suerte Ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste Tú nunca me quisiste No sé por qué me hiciste Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta Eh, no te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Eh, espero que seas feliz Y que te diviertas Eh, pero pa' que no vuelvas No, 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 no Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta Eh, no te preocupes por nosotros Nuestra historia ya está muerta Eh, espero que seas feliz Y que te diviertas Eh, pero pa' que no vuelvas No, 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 no Cuando ustedes me ven Yo sé que tiemblan Yo estoy ready 24 hours El padre Pídame la bendición Tú no mete cabras A la man, piche Tú no mete cabras Estoy subiendo como espuma, prendiéndole en la cara al que no fuma Ando con Adidas, veloces como Puma, el Undertaker saliendo de la bruma Y se apagan las luces, prendo el wax para que me muse Tú no metes cabra, tú no luces, no es el Mercedes, es quien lo conduce Y dime que son retro, sin un Jordan que las use Evita el delay, y si no te ponchamos, te damos dos No existe replay, no existe replay, son Miami sin labrón y wey Nos vamos a switche, aunque me fiche Me tiran pero soy un piche Hueva loca que me la chiche Yo matando y tú mirando en la pliche Tú no metes cabras a la mambiche 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 Y si usted me foca, nos vamos a switche Yo controlo la calle sin ser bichote Un melón y pico dentro del pote Yo tengo el pique flowchipostre Shaquille O'Neal de bajo el aro, nadie me quita un rebote La nueva religión, yo soy la nueva era El responsable de que ustedes se cayera Apartamento frente al mar, lo tengo de pecera Y el Sauer Diesel directo de la nevera Se de vista chinga como en prom Yo soy un hijo de punta punto com En el VIP soy tú en el Trump Yo tengo esta gucheta a la fompe Tú no metes cabras a la mambiche 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 Chuck Gims, el jefe Heard this music El jefe Mambo Gims Mambo Gims Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal J lo que quiere es pescar Está puesta pa' bellaquear Yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto es por Tiene el booty aquí El perú solo pa' antiamor Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea' Un par de psycho estoquea' No breguen la calle pero está vaquea' La baby está muy dura pa' mí que está vaquea' Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Pero en mi cama se lo metí en cuatro y en todas las poses Mala como entera nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera siempre la verán pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe y Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera siempre la verán pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe y Cuando yo la toco eso llueve ahí Ella se ve si yo la desvestí Nunca dice no, siempre dice si Cuando quiere bailar El demo la sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di Y en todas las voces Preguntan y dicen voces De contacto tiene voces Y siempre después de las 11 o 12 Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Estaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe A portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un cake Siempre le llegó cuando dice ven Y en la cama se volvieron... Se vuelve un vicio como a la 512 Todas solteras siempre la velan pa' que ella hacía Me sigue Y me vuelvo a volver a Pony ¿A ti no quieres? Me sigue la presión J.Coy y Cortez J.Coy, J.Coy J.Coy Oasis team. Bad Bunny. Na, 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 na. Bad Bunny, J Balvin. Bad Bunny, baby. J Cortez. No va a ser usted. Bad Bunny, baby. ¿Me sigue o no me sigue todavía? Yo creo que sí. Si me así vuelvo a poner un ritmo así, lo vuelvo a partir. ¿Qué fue? Ja, ja. Oasis. Oasis. La Trinidad. Bad Bunny, baby. Te dijeron que soy un infiel, que no debes de confiar en mí. Dime si tú le vas a creer, sabiendo que yo estoy puesto pa' ti, pa' ti. Te picheo a 30 putas por ti, porque estoy puesto pa' ti, pa' ti. Yo soy tuyo desde que te lo metí. Brian Meyer. Yo te quiero pa' mi futuro. Mera, baby, el amor de nosotros es puro. Yo te hago sentir mujer cada vez que te torturo. Te gusta que te lo metas bien duro. Tú eras la luz que yo veía y al final te lo curo. Estoy puesto pa' ti, baby, yo te lo juro. Yo no soy un hombre perfecto. Yo no sé nada de esto, de amor, ni de por lo opuesto. Pero desde que estoy contigo, yo me olvidé del resto. Y voy pa' tu apartamento, los fili en el puesto, el pato y las perco. Por ti yo las dejo contigo, voy a hacer lo correcto, baby. Quiero cambiarte la vida, baby, déjame sonar tus heridas. Yo te doy todos los chavos que tú quieres y te compro todo lo que tú me pidas. Yo sé que antes tú tenías el corazón roto y era una partida. Confía en mí, yo quiero tenerte conmigo toda la eternidad. Porque sabes que estoy pa' ti, pa' ti. Te picheo a toda esta puta por ti. Porque estoy puesto pa' ti, pa' ti. Yo soy tuyo desde que te lo metí. Baby, yo no eres la primera, pero eres la verdadera. Con la que mezcla amor y bellaquera, con la que gasto lo que se genera. Yo no me pongo pa' cualquiera, pero tú eres benino y sincera. Prende la vela y por la bañera. Hoy la rosé, no la bebemos entera. Ella se imagina lo que ya tú has visto. Envidiosa porque te he desvisto. Me escriben y las de buen visto. Por ti tentaciones resisto. Dile a tu ex, ah, que no se pase delito. O le mando un pasaje pa' allá arriba con Jesucristo ahí. Por él te juro que estoy fiel. Mi cosa doyé es cosa de ayer. Otro tiempo va a ser luna y miel. Pero todo lo que te compro es cuchillo Chanel. Por ti debo tomar en el pacto. Borre todas las putas de mi contacto. Baby, tú eres una diabla y mi bicho contigo es un pacto, yeah. Baby, sabes que estoy pa' ti, pa' ti. Le pinche va a toda esta puta por ti. Porque estoy puesto pa' ti, pa' ti. Yo soy tuyo desde que te lo metí. Bad Bunny, baby. Brian Myers, Alex Killer, Kronik Magica. Hear this music, DJ Luyan, Mambo Kings. Brian Myers, la oscuridad. Espera, dímelo Luyan. Bad Bunny, Mambo Kings, de comisión. Yeah, 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 yeah. Sin ti no me va bien, tampoco me va mal. Pa' hacer lo que pase, no te voy a llamar. Ya yo me quite, tú nunca me va mal. Pa' no pensar en ti, tengo que fumar. Hoy voy a romper la noche, hoy yo voy a janguear. Hoy voy a aprender y no lo voy a pasar. Te juro por mami que en ti no voy a pensar. Errores como tú no me vuelven a pasar. A veces la noche se vuelve martirio. Como nuestro amor que se vuelve un delirio. Mi alma está en guerra, este renocidio, ey. Las botellas de vino terminan en video, ey. Y tu puta en verdad que te envidio, ey. Pero nada. Tú vas a extrañarme cuando abras la cartera y no tengas nada. Cuando él te lo meta y no sientas nada. Cuando te sientas sola perdida en la nada. Tú puedes arreglarlo pero no hacer nada. Baby, gracias por nada, ey. Ahora sobran los textos y los chavos, ey. To' miga dando like si le meto la grabo, ey. Me cago en tu madre y la de tu abogado. Prende la radio, te dejo un recado. Sin ti no me va bien, tampoco me va mal. Pa' hacer lo que pase, no te voy a llamar. Ya yo me quite, tú nunca me va mal. Pa' no pensar en ti, tengo que fumar. Sin ti no me va bien, tampoco me va mal. Ya sé lo que pase, no te voy a llamar. Ya yo me quite, tú nunca me va mal. Pa' no pensar en ti, tengo que fumar, ah, ah. Lo mejor de todo es cara pa' salir. No tengo que esperar que te termines de vestir. Hoy en noche me la di, me voy a divertir. A tu amiga le acabo de partir. Como dice Mickey, no te voy a mentir. Fui uno más de tu colección. No sé, entre tú y yo ya no hay conexión. Para el que hará el perdón, no hay reconciliación. Ahora te escucha llorar en tu habitación. No te escuchas, yo no llamo papá. 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 Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar